¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes. Información calientica. El jefe del FAES huyó. Está en Panamá. El jefe, el comisionado contra drogas del FAES. Ya le vamos a dar más detalles de por qué se produce esta huida. El Sevin estuvo a punto de apresarlo, pero no pudo. No se pudo. Tiene muchos contactos. Se manejó muy bien. También hizo una larga lista de las irregularidades dentro del FAES. Se llama Cristian Rafael Barceló. Es director de la División de Drogas de la Fuerza de Acciones Especiales FAES. Hizo un informe, redactó un informe sobre las actuaciones del organismo y la lista de todos sus integrantes, unos 1.600 funcionarios. Dice que la mayoría de ellos, más de la mitad de ellos, son de colectivos, son expolicías, malandros, de dudosa reputación, con antecedentes penales y que son unos matones. De acuerdo a una información publicada por el periodista Alberto. Ya les voy a decir el José Rafael Ramírez, el periodista del Colegio Nacional de Periodistas 3141. A él se le atribuye esta fuente. El gobierno no ha dicho ni sí ni no de esta información. El director del FAES tampoco ha afirmado ni ha desmentido. Solo dijo que estaba de vacaciones. Vamos a ver qué tal es la información. Porque este periodista dijo que sus fuentes eran directamente del FAES y también del SEBIN. Pero como estamos en un momento en el cual hay muchas informaciones que no son ciertas, vamos a tratar en los próximos días de seguir ahondando con esta información sobre la huida de Barceló, que está con su familia en Panamá. Ahora bien, el informe, él pasó este informe a Guaidó según lo cuenta el periodista y dice que la mitad son delincuentes de esos 1600 criminales en su mayoría con antecedentes penales y policiales que vienen de formar parte de los colectivos y otras organizaciones terroristas creadas por el oficialismo para la defensa de la revolución. Nada nuevo en este aspecto porque al FAES se le ha vinculado como noticia de información para deslegitimar y para ensombrecer sus actuaciones. Se le ha venido otorgando estas connotaciones que revela aquí el periodista. Además, fíjense, fíjense esto, que esta información se conoció Bolton, Bolton, el asesor de la Casa Blanca en materia de seguridad, dijo que desde enero más de 40 muertes se han vinculado al Escuadrón de la Muerte de Maduro. Dice Bolton que el FAES es un escuadrón de la muerte, conocido como el FAES. El mundo está observando a los responsables. El viernes, Estados Unidos identificó al jefe del FAES como Rafael Enrique Bastardo. A él también se le suspendió, se les bloqueó la cuenta, se les retiró la visa, si era que tenía visa. En fin, lo que ya viene haciendo Estados Unidos con los funcionarios que están al servicio del presidente Maduro. Lo cierto del caso es que esta información, esta información está, se ha regado por redes sociales, aun cuando, aun cuando, repito, el gobierno no la ha firmado ni tampoco la ha desmentido. Puede ser que haya mucho de cierto de todo esto. Ahora, ¿por qué se va a Barceló? No sabemos los detalles, pero sí es importante que se sepa que es una política de goteo impulsada por los Estados Unidos para tratar de ir medrando, para tratar de ir colocando piedras, de ir creando grietas, creando focos dentro de las fuerzas armadas, dentro de los cuerpos policiales, a fin de que haya una implosión y poder entonces tener suficientes argumentos para desalojar a Maduro del poder. Ya lo han hecho muchos oficiales retirados, otros que están en ejercicio, otros han sido capturados, otros están siendo investigados y también la división o la contrainteligencia militar, el DGCIN, y demás organismos de inteligencia como el SEBIN y dentro también de los cuerpos policiales, hay sus organismos de inteligencia, han estado detrás de muchos de estos funcionarios, que han seguido la pista de estos funcionarios, que posteriormente al verse cercados, emiten declaraciones o se van del país o son apresados posteriormente. Aparentemente Barceló se fue. ¿Cómo salió del país? No se sabe. ¿Los organismos de inteligencia cómo lo dejaron salir con su familia? Tampoco se sabe, es un misterio, pero lo que sí se sabe es que Barceló era hombre de confianza, uno de los brazos derechos del director del FAES. Así que esta información más adelante vamos a tratar de buscar otros detalles para llevárselo a todos ustedes. Me gustaría saber si estas aseveraciones que Bolton dice del FAES, como órgano represor, como órgano de escuadrón de la muerte de Maduro, ¿qué creen ustedes? Si es un cuerpo élite o si verdaderamente es un cuerpo represor en escuadrón de la muerte que no respeta ningún tipo de derechos humanos. Es verdad lo que dice Bolton, es mentira. ¿Qué sabe usted del FAES? ¿Cree que verdaderamente son dados, son colectivos, son policías con antecedentes, son matones a sueldo, son mercenarios? ¿Qué sabe usted del FAES? Déjenos su punto de vista, tanto chavistas, opositores o independientes, para seguir analizando estas y otras informaciones. Hasta la próxima.